Nos encargamos también de la previa de la otra semifinal de la Liga de Campeones de cara a esa gran final en el Stade de France el próximo 28 de mayo, la que enfrentará al Villarreal contra el Liverpool. Sí, no es el Bayern de Múnich contra el Liverpool, es el Villarreal, el club de Unai Emery, que está aquí con méritos propios de haber clasificado a esta semifinal después de ese empate histórico en Alemania. Junto con Toño Valle, Pilar Pérez y Mauricio Pedrosa, vamos a darnos las sensaciones, vamos a imaginar lo que pueda pasar. La ida va a ser en Inglaterra el 27 de abril, allí en Anfield, la vuelta en la Cerámica el día 3 de mayo. Un duelo repetido si pensamos en lo que ocurrió en la Europa League, temporada 2015-2016. En la ida, bueno, 3-0 en Anfield para el Liverpool, la vuelta fue derrota, 1-0 y, bueno, clasificación del equipo de Globo. Toño, ¿por dónde empezamos? Imaginándonos lo que podamos disfrutar en esta llave. A ver, Carlos, sería creo que una falta de respeto para el Villarreal descartarlos, pero también creo que sería una falta de respeto para el Liverpool, entendiendo que en estos momentos tiene que estar entre los dos mejores equipos del mundo por cómo juega y además de manera sostenida, por la forma como lo ha estado haciendo, ¿qué te gusta de los últimos tres años para acá? El no considerar los favoritos. Me parece que por Champions normalmente tenemos una gran, gran sorpresa, pero sí ya creo que en instancia de semifinal la cosa empieza a tomar el cauce natural y ahí es donde tengo que darle la ventaja al equipo de Klopp. El equipo de Klopp ante las puertas de ganar absolutamente todo, con, es cierto, la Premier peleando la palma a palmo con el City sin posibilidad de tener descanso, o de poder estar rotando demasiado porque si no se te puede escapar ese título de liga, pero sí creo que en esta instancia se acaba ya lo que ha sido una gran historia del Villarreal. Un Villarreal que tendrá que reconocer que el Bayern le generó y no fue capaz de concretar. El menos culpable es el equipo de Unai Emery, y hay que darle absolutamente todo el mérito, pero no encontrará a un equipo tan magnánimo, ni encontrará a un equipo que sea tan capaz de perdonarlo en el Liverpool. Si al Liverpool se le presentan las opciones que tuvo el conjunto bávaro, el Liverpool sí va a concretar, el Liverpool sí te va a liquidar, el Liverpool sí te va a terminar prácticamente por pasar por encima. No, entonces, qué bonita historia del Villarreal, aplaudimos absolutamente todos, pero aquí es donde me parece que los niños grandes... No la repite, no la repite. Aquí los niños grandes es donde dicen, dame el balón y vete a tu casa. Pero en la previa no decíamos eso, o sea, cuando al Bayern de Múnich le salió el duelo contra el Villarreal, decíamos, ah bueno, además de ser el todopoderoso alemán, le toca quizás el más accesible de todos, y no fue tan así, ¿por qué, Mauricio? Aquí le damos el mérito, ¿esto ha sido un mérito de los jugadores o ha sido un mérito de Unai Emery, el entrenador? Todos tienen mérito, yo lo que diría es que hay una gran diferencia entre este Bayern y este Liverpool. Este Bayern, y acá lo advertimos también, es bastante bipolar. Tiene partidos muy buenos, pero también había dado partidos muy malos, muy preocupantes, y la prueba ya la habíamos tenido en Salzburg. Liverpool no, Liverpool es cada vez mejor, ese es el gran problema con este Liverpool. Y va a ser un problema para el City en lo que queda de liga, va a ser un problema para el City, el fin de semana en la FA Cup, y eventualmente para quien se lo topa en la Champions. El Liverpool cada vez se ve mejor, es como una bola de nieve, ¿no? Que va bajando, y sigue creciendo, creciendo a mayor velocidad, y arrasa, arrasa, arrasa. Y ahora con Luis Díaz tiene otro futbolista que es determinante de medio campo hacia adelante. Bobby Firmino ha tenido ahora un papel secundario, casi, casi. Fue considerado ayer como suplente, por eso jugó e hizo dos goles. Entonces, esa es para mí la gran diferencia con lo que se va a enfrentar el Villarreal. Real, el Bayern sí nos había dado muestras de que Nagelsmann todavía no tenía aterrizado su estilo. Y la prueba fue el partido de vuelta, porque intenta otra vez con esa línea de tres centrales con la que ya ha jugado varias veces, pero en un punto decisivo del partido, mete a Alfonso Davies, que no había jugado en cuatro meses, y por ahí justamente caen las oportunidades del Villarreal y es el gol con el que terminan avanzando. Villarreal va a tener que seguir jugando a lo mismo, porque al final del día es una gran historia, es un mérito enorme competir contra estos monstruos del fútbol. Villarreal ya ha estado aquí, Villarreal ya ha sido semifinalista de Champions alguna vez en su historia, y si no que le pregunten a James Lehmann y a Juan Román Riquel en ese famoso penal. Y al Guille Franco. No se olviden del Guille Franco, por supuesto. Pero sí creo que acá es muy diferente enfrentar al Bayern que enfrentar a este Liverpool. Y el Villarreal también tiene que pensar en algo, porque tal vez nos vamos con la finta del último partido, del partido de vuelta, en el que sí se colgaron del arco, Rulli fue figura. Más allá de que Rulli tuvo un partido medio eh, pero sí fue el portero y acabó tajando muchas. Los dos centrales fueron unas torres defendiendo lo que hacía Lewandowski y el resto de los jugadores del Bayern. Al viol. Pero acordémonos del partido de ida. El partido de ida del Villarreal tuvo que haber hecho tres goles, por lo menos. Le jugó muy bien al Bayern, y así es como tiene que jugarle a este Liverpool si es que quiere darse una oportunidad de ganar. No se puede colgar del arco 180 minutos y esperar que la suerte le ayude a clasificársela al final. Hace 16 años que jugaban la última semifinal de Champions y fueron eliminados por el Arsenal. ¿Le das algún chance al submarino amarillo, Pilar? Tus compañeros no lo hacen en el día de hoy. A ver, le tenemos que dar por lo menos la duda, ¿no? El mérito de la duda, porque están aquí eliminando al que antes de esa ya era el gran favorito para ganar la UEFA Champions League, que era el Bayern Múnich. Entonces, yo creo que sí le tenemos que dar un poco el mérito de la duda, pero entiendo que no es lo mismo nulificar a un hombre como Lewandowski que nulificar a Mané, nulificar a Salah, nulificar a Jota, si es que entra Firmino. O sea, evidentemente Liverpool tiene complicaciones distintas a lo que había presentado el Bayern Múnich. Y no sé tampoco qué tanto le aguanta a este Villarreal que, pues, lo ha dado todo, por lo menos en... No solamente en la llave pasada, o sea, lo ha dado todo para llegar hasta esta semifinal y que también hay que medir las limitaciones que tiene cada uno de los equipos, ¿no? Lo de Unai es espectacular, es un técnico que sabe lo que es jugar este tipo de eliminatorias directas y todo, mucho del mérito es para él, también los jugadores, como bien decía Mauricio, pero mucho del mérito es para él para también decirles, somos así, jugamos así, y no importa a quién tengamos enfrente, llámese Bayern, llámese Liverpool, y llámese quien me pongan, sea una final, una semifinal, o sea, fase de grupos. Yo creo que tiene un porcentaje mínimo de avanzar a la final, pero todo el mérito de haber llegado hasta aquí. Las palmas. Los jugadores. Sí, los jugadores, los chelso, Gerard Moreno, Albiol, que fue elegido el mejor del partido, Toño, quieren más para el club, para ellos, para la hinchada que todavía está celebrando en las calles, lo que ha sido esta clasificación a las semifinales. ¿Cuál debe ser el plan para anular al Liverpool? Un Liverpool que imagínense tenga un mal partido, un mal día, en cualquiera de estos dos partidos que quedan contra ellos, ya sea la ida, con el Benfica aprovecha de errores, esos errores. Porque para ellos es el campeón de la Europa League, o sea, no lo podemos dar por muerto. No, 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 no podemos, y me parece que el club entenderá también que no los van a hacer menos ni mucho menos, o sea, ellos entenderán que hay que darle el debido respeto. A ver, ¿cómo me imagino que pudiera ser bajo condiciones ideales un buen juego para Villarreal aguantar atrás? ¿No? O sea, cerrar espacios. Si tú no le permites espacios a la espalda, ¿no? Sobre todo entre los espacios que pueda generar entre laterales y centrales. A Mané y a Salah, pues me parece que ahí de pronto le quitas muchas opciones, ¿no? Al conjunto de Liverpool, con espacios de los dos te pueden hacer muchísimo, muchísimo daño, entendiendo que hay otras formas también como este equipo puede generar oportunidades de peligro, ¿no? Pero si no dejas espacio a tu espalda, pues ya de repente le quitas tal vez la principal manera para poder generar peligro a los de Jurgen Klopp. Cerrados y después ser capaces de concretar las pocas oportunidades que puedas llegar a tener. Una fórmula muy similar a lo que pasó en la ira contra el Bayern, ¿no? O sea, ciérrate bien atrás, que no te generan demasiado, o que si te generan, esperar que no sean capaces de completar y en el contragolpe tratar tú de salir en velocidad y aprovechar espacios y tomarlos mal parados, que a ver, es un equipo que también se para bastante bien atrás, ¿no? El de Klopp. Pero así de pronto pudiera ser una de las opciones. No van a salir a jugarle al tú por tú, no van a salir a tratar de quitar la pelota, no van a salir a tratar de tener posesiones muy, muy largas, porque te expones a la presión que le gusta a Klopp, que sus equipos ejerzan, y entonces a partir de ahí te tomen mal parados. No va a ser muy estético, ¿no? El fútbol que desarrolle el Virel, pero a final de cuentas eso les importa un reverendo comino, claro. Cuando estamos viendo que estaba cuarto en el tema de los goles a favor y en los goles encajados están terceros. Más o menos allí hay un balance entre uno y otro. El City tiene la valla invicta en los cuatro partidos de octavos y de cuartos. Pero estamos hablando de Liverpool y estamos hablando del Villarreal. Mauricio, ¿tú crees que Klopp, conociendo a Klopp, cuando vio que el Villarreal le ganó al Bayern de Múnich, habrá dicho, bueno, prefiero enfrentar al equipo español que al gigante Alemania, o es indiferente sabiendo la caliente? Por supuesto. A ver, yo por eso decía que el Bayern no es un mal equipo, es un equipo bipolar. Puede ser muy bueno o puede trabarse gacho, como le ha pasado en este año futbolístico bajo la mano de Nagelsmann. Entonces, si yo soy... Pero la diferencia. Si yo soy Jürgen Klopp... Las que ya no salen, te voy a ponerlo de ti. Pero lo primero que haría sería... Sonríe, sonríe como él. Muestra la diente, muestra la diente. Es que la diferencia, si te pones a ver entre el Villarreal y el Liverpool, va a ser en cuanto a la calidad de la plantilla. Pero no va a haber mucha diferencia en la calidad del entrenador, el duelo Klopp contra Emery. Y también la experiencia del Villarreal. O sea, el año pasado jugó final de Europa League contra el Manchester United. Están acostumbrados a escenarios que pesan. No, 100%. A ver, el Villarreal estuvo en un grupo... O sea, ganó la Europa League el año pasado contra Manchester United. Estuvo en un grupo en el que, por ejemplo, dejó fuera a la Atalanta, ¿no? Y todos pensábamos que la Atalanta y este fútbol de la Atalanta y tal, 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 qué sé yo. Y además compartió el grupo con el United, si no me equivoco también, en esta fase de grupos de la Champions, el Villarreal. Sí. Creo que sí. Pero igual, echó a la Juve, echó al Bayern. Por supuesto, hay que respetar al Villarreal, pero si yo soy Jurgen Klopp, por supuesto que prefiero enfrentar mil veces a la Atalanta antes que enfrentar al Bayern. Porque al final, les decía, si juegas contra el Bayern, en un buen día de Lewandowski, en un buen día del héroe Sané, en un buen día de Thomas Müller, hey, en un buen día de Manuel Neuer, ¿no? Sí, Manchester United. No sabes qué cosas que juegas contra el Bayern, ¿verdad? Ganó ese grupo al final. Pero no, 100%. Ahora, también creo que hoy el Liverpool está en un punto en el que no hay un solo equipo sobre la faz de la tierra en el que se vaya a sentir inferior. Esa es otra de las cosas que hace superior y hace que el Liverpool... Hoy el Liverpool ve el resto de los equipos de fútbol en el mundo y dice, todos a mí me hacen... No, 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 no. Pedrosa, espérate, Pedrosa, espérate. Cálmate. Bueno, pero entonces, si eso es verdad, tienen que ganar la Premier League y tienen que ganar esta Champions. Sí, presión. Es que compiten contra el único equipo que le dice, tú, no, 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 eso que tú dijiste o eso que quería decir, Mau, no, al contrario, tú, a mí, diría el City, ¿no? Y por un punto, por un punto en liga. Bueno, tendremos mucho tiempo de aquí al 27 de abril cuando se juegue la ida en Anfield y la vuelta el 3 de mayo para calentar la previa de este partidazo de semifinales de la Champions League temporada 2021-2022. ¡Gracias!